Barcelona a partir de ciertos fallos a favor de Real Madrid, cosa que es cierta, digo en cuanto a los fallos, Real Madrid es históricamente favorecido. Estas fueron las palabras de Jorge Barabale, periodista de ESPN en la transmisión del Barcelona Getafe. ESPN, la cadena deportiva que dispone los derechos de la liga en Latinoamérica, se ha metido en un tremendo lío por las declaraciones de uno de sus periodistas este pasado sábado, donde se han pasado todos los límites. Durante el FC Barcelona Getafe, el periodista Jorge Barabale atacó directamente al cuadro blanco, indicando que había sido favorecido arbitralmente durante toda su historia. En Barcelona, a partir de ciertos fallos a favor de Real Madrid, cosa que es cierta, digo en cuanto a los fallos, Real Madrid es históricamente favorecido. El madridismo molesto por las declaraciones compartía el perfil de X del periodista, quien recibió un masivo repudio de los aficionados del Real Madrid. En un inicio, Barabale tenía una portada con el escudo del Barça y en el transcurso de las horas la cambió porque estaba siendo acusado de ser barcelonista y por eso la razón de sus comentarios. Después de todo el revuelo generado por su comentario, el periodista Jorge Barabale ha emitido un comunicado en su cuenta de X disculpándose por sus palabras durante la retransmisión del partido Barça-Getafe. A raíz de un comentario vertido por mi persona en la transmisión del encuentro entre Barcelona y Getafe, quiero aclarar que se trataron de palabras estrictamente vinculadas con análisis futbolístico, que incluyen las actuaciones arbitrales y que de ninguna manera mi intención fue la de implantar alguna sospecha. De hecho, al volver a escuchar ese fragmento, a raíz de las repercusiones que se generaron, queda claro que es un comentario futbolero y no con la intención de generar una polémica. Trabajo como periodista hace más de 20 años y jamás tuve un problema por mis declaraciones. En el día a día del fútbol argentino soy muy crítico de los arbitrajes en mi país y a pesar de eso siempre fui muy respetado por los jueces de Argentina, por mi crítica respetuosa y sin dobles sentidos. En ningún momento quise manchar la honorabilidad de una institución como el Real Madrid, ni generarle un inconveniente a la señal ESPN, por donde se emitieron mis comentarios. Pido disculpas si mis palabras generaron molestias porque nunca tuvieron esa intención. Fueron parte de un comentario estrictamente futbolístico, en el cual están incluidos los arbitrajes. Mi forma de trabajar y opinar siempre fue, y es, con el respeto que se merecen todos los actores que forman parte del fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!